En este registro de videos se muestra la forma como se encuentra bloqueada la vía nacional por habitantes de la Comuna 6 de Barranca Bermeja que reclaman ayudas humanitarias. En estos momentos los encontramos con la vía nacional totalmente cerrada, la tenemos cerrada, estamos desde ayer aquí por incumplimiento del secretario de gobierno y el alcalde. Aseguran los manifestantes que el gobierno distrital optó por permitir el tránsito de vehículos pesados por la carrera 28. Totalmente cerrada, hasta el momento ninguno ha venido a la cara de parte de la alcaldía, ninguno, ninguno. Hasta el momento no ha venido el secretario de gobierno ni la alcaldía ni ningún funcionario de la alcaldía. Aseguran que el gobierno no los ha escuchado y por ello se mantendrán en la protesta.